Que no saben lo que pasa si se suscriben, si están suscritos, no lo saben Si te suscribes automáticamente entran directamente, entran directamente Hola a todos chavales, bienvenidos un día más al canal de un nuevo vídeo Y hoy ya hablo yo, no hablo ya, voy a hablar Hoy hablo yo, como visteis mi hermano me regaló muchas, muchas, muchas cosas chidas en el anterior vídeo Si no habéis visto el anterior vídeo para entregaros de esta movida, clica aquí Shibidubiduda, shibidubiduda, shibidubiduda Y bueno, clica en la descripción y veis en el anterior vídeo Vais al canal y veis en el anterior vídeo Hoy vengo a regalarte cositas, cositas por navidad Cositas por reyes Alejandro en el video Para que no te hayas portado también este año ¿Cómo? Pues chavales, dicho esto, ya saben el vídeo otra vez, lo saben, lo vamos a hacer cada vídeo durante todo Cada vídeo, vamos a sortear, vamos a hacer un pedazo de sorteo al final de mes Cada vídeo no, en cada vídeo lo vamos a repetir, ¿vale? Al final de mes vamos a hacer un pedazo de sorteo con los suscriptores Un lote de toda la ropa Facebook ¿Qué es Facebook? Mi marca de ropa Así que si queréis participar, lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal Ya, pon la campanita y todo el ruido Y así participaréis en el sorteo Levanta el botón de likes, como siempre, que ayuda un montón Que sepáis que en mi Instagram se está sorteando la campanita de Xana Aquí a la asistenta para que me ayude a ver que le compramos a este Porque es muy difícil, tiene de todo, se puede comprar lo que quiera Así que vamos allá Primer objetivo, que lo tenemos aquí yo creo ¡Pum! Tienda de perfumes Me ha dicho que le hace falta uno y tiro fijo Vale, estamos aquí ya Me ha traído aquí una muestra de un montón de olores El que más me ha gustado ha sido este Bulgari 111 euros Lo voy a regalar a mi hermano Le he dicho a la chica que es fresquito, que a él le gusta oler bien Y no falla una colonia A ver, yo estoy seguro que él me va a regalar otra porque es un tiro fijo Así que primero a comprar Quería entrar a la Apple para comprar unos cascos Pero bueno, no sé si se ve ahí una cola Tiene una cola de una hora por lo menos Así que vamos al corte inglés Que supongo que también habrá Airpods El chaval no sé qué hace, que los pierde O se los roba al papabuller O se los roba a la mamabuller Vamos ahí, ahora os digo Paquillo, explica tu apuesta a principio de temporada Digamos que subí un poco Pensaba que era mejor de lo que soy Y me aposté Y si no metía 10 goles en toda la temporada Yo pagaba de mi bolsillo, de mi curro De cada fin de semana una botella Donde mi gente diga ¿Qué pasa? Él la dice que la voy a pagar Estamos aquí y lo acabamos de ver Como sabemos que al X le gusta mucho comer Hemos pensado en comprar una sanguichera Yo creo, es algo que creo que lo voy a utilizar yo también Pero bueno, así queda bien para el vídeo, ¿sabes? Una buena sanguichera para cenar En los días que hace fresquito y tal Hemos estado mirando Y yo creo que esta puede ser la elegida Grande, ligera Para la familia De la que hemos mirado no había Ya vamos a tirar la casa por la ventana Como nos gusta nosotros ¿Os gusta esta? Nos la llevamos El total 49 Otra comprita más Para que luego se queje Yo sé que él no tiene Airpods Porque como he dicho antes No sé qué hizo con los suyos Entonces le voy a comprar Los de la generación siguiente Que valen 200 euros Yo creo que es algo que le puede gustar Encima el que viaja en avión un montón Y en avión un montón Le va a ser de locos Para sus películas Uno más Vale, creo que hemos venido Al sitio indicado para mi hermano Universo Free Lo primero que hemos encontrado Una bola de dragón Una bola de dragón Se va a hacer polvo con esto Se viene con papá Gente quería comprarle Unas bambas Estas exactamente Aquí veis el precio 930 euros Y me he cagado La verdad que de camino Estábamos yendo de camino al sitio Y me he cagado Digo, demasiado dinero Para una paga para mi hermano Y estamos yendo ahora A otra tienda cara también Para ver qué bambas Le pueden gustar Yo no sé al X Qué le puede gustar más Si altas o bajas A ver, por ahí me dicen que estas Pero yo creo que estas Compramos las dos Y una vez en casa Ya decidimos Ojalá, eh Vale, ya hemos acabado Nuestra travisía De comprar regalos Por Barcelona Y ahora vamos Al mejor sitio Último regalo Más especial Más caro Y más épico ¿Dónde vamos? Al concesionario ¿Por qué lo ha dicho así, bro? ¿Qué lo ha pasado? Al concesionario Bueno, pues vamos Al concesionario Ahora Nos vemos Al concesionario Gente Ahora Entrando en el concesionario En 3, 2, 1 Este es el coche Que le vamos a comprar Como tiene 25 años Y no tiene intención De sacarse el coche Creo que no hay nada mejor Un Lamborghini, loco Un maldito Lamborghini, eh O sea, bro Es jodidamente Lamborghini Cuando llegue con un Lamborghini Es que Es que ¿Qué va a pensar? Se va a volver loco A ver Yo quería mi Lamborghini Porque Un Lamborghini siempre me da más Pero el chico me ha dicho Que el Xiaomi es mejor Así que Tiraremos por lo que es mejor Encima era más barato Vale, chavales Ya hemos llegado Casio No, bro Después Después de pasar Por la última parada Aca concesionario Estamos aquí Aca concesionario Erika cumplido Antes de enseñarte La última cosa Quieres enseñarte Algo Que estar con el modo Vamos a empezar Primero Creo que se haecuado Empezar con esto Chiquitito Pero ilusionante ¿Qué es que ilusionante? Chiquitito e ilusionante A ver Una cosita Una cosita Al lado del escritorio Bola de dragón Estrella 4 Estrella 4 Que no había La 6 No, no había la 6 Hay que completar ¿Sabes lo malo de esto? Chiquitito Hay que completar Hay que completar ¡Ey, gorda! Sácala, sácala Lo malo de esto Sácala, que gorda Pesa Es de cristal, ¿no? A ver, mía Se cagaste, ¿eh? Bueno, si se cae Me mato, ¿eh? Y va voy de conjunto, ¿eh? ¿Cómo? No sé que sea plástico duro Plástico duro La bola de dragón Tiene para apoyarlo, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta Bola de dragón Sí Vamos con este Me parece que no he estado un buen rato Intentando... Pesa, ¿eh? Sí, es pesante Es pesante, este Es pesante, es pesante Colonia Colonia, pero... Míralo, ¿eh? Colonia, pero... Bulgari, ¿eh? Hemos tirado la casa por la ventana ¿Ves que es Bulgari? ¿Cómprame una... Bulgari ¿Vulgari? ¿Has hecho a Bulgari y cómprame la col... No, me he ido a ir de una tienda que estaba cerca ¿Crees que va a oler mejor que la mía? Olía muy bien esta, ¿eh? Uff, uff Señorío, ¿eh? Señorío Uy, huele fresco, ¿eh? Todo fresquito Huele un poco a noche de ligotreo Eso ya está en tus manos Huele bien, huele bien Me gusta Además, es muy bonita Es como colonia de reunión De reunión de tío serio ¿Sabes? Creo que voy a ir con este ahora Uff, padre Las cosas van de cositas pequeñitas, ¿no? Sí, pero bueno Pueden ser matonas Para ser pequeñito no pesa poco Ojo, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser que sepa lo que es, ¿eh? Puede ser, ¿eh? ¿Tan pronto? Puede ser... Oh, sí, sí, lo sabía, lo sabía ¡Ey! ¡Son los buenos! Generación 3 ¿Qué hiciste con los tuyos? No sé Los perdiste, ¿no? Correcto ¿Qué voy a hacer con estos? ¡Perdernos a mí! ¡Ja, ja, ja! Correcto Yo os quiero decir Que una de mis opciones ha sido Ir a comprar A la Apple A la Apple no Es la MediaMarc Porque he dicho la Apple hay con Y... Eh... Mirá, no lo llegué a comprar Pero miré Cargador Porque teníamos todas en casa Y los hemos perdido los dos No había, o sea, solo había el aparato Pero no había el cable No había el cable Fallo gordo por parte de MediaMarc Y de todas las compañías Que no tienen cable para cargar los móviles Y te quería comprar el adaptador este Para, para, eh... El Elrach Lo he visto yo Pero no me ha convencido No me ha convencido Me gusta mucho Bien de cascos, ¿eh? Bien de cascos Eh, ya solo poniéndolo Ya te he escuchado menos Ya me escuchan menos Creo que el momento de este ¿Para qué te acuerdo? Ojo, espérate, espérate, espérate Puede, puede ser ¡Pero ese cable es bueno! Nadie se acordaba de esto ¡Ese cable es bueno! ¡Ese cable es bueno! ¡No! ¡Por la cara! ¡Puto cable bueno! ¡Nadie se acordaba de esto! Menos mal que nos hemos dado cuenta Si no se llega a llenar el comentario de ¡A ver, la caja tienes el cable bueno! ¡La caja tienes! Puede ser que no se que haya gritado más Por el cable que por el iPod Vamos a por este Ojo, ese cordón Sorprendente Sorprendente Útil Yo siempre en mis regalos busco que sean útiles ¿Sorprendes para mí o para los dos? Para los dos Me gusta más ¡Uy! ¡Una puta cacedora de bikini! ¡Cacedora de bikini! Esto viene con trampa Para plancha Te plancha la verdura Esto viene con trampa Porque claro, como yo compré Lo del aceite Tú has dicho, se la devuelvo Está bien como un pavo Me gusta Una buena compradora Una buena sandwichera Estoy un poco triste porque veo que son dos bultos Y es que puede ser que un bulto valga por... Un bulto vale por 10 He ido al concesionario a por ese bulto ¡Caray! Es más tiro fijo Pero sé que te va a gustar ¡Ay, ay, ay! Yo creo que te va a gustar ¡Me la has jugado un poco! Porque yo sé que a ti te gustan más las softwares que a mí Es tiro fijo porque es softwares Pero no es tiro fijo porque... No es desmodero que... Claro Son más raras A ver ¡Oh, sí me gustan! ¡Sí! Me gustan, sí Sí, sí, altitas, blancas, enteras Me gusta, me motiva Yo me las he probado y quedan de locos Sí, me gustan, sí me gustan Mira la mía ¡Ay, sí, sí, sí! Sí, ay, sí, 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 sí Pero guarra, ¿sé por eso? Esto a ver, Jorge, me duran 10 minutos limpias Sí, me van bien, me van bien Aquí cabe plantillita y todo Sí, 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 sí ¿Te van bien, no? No, tío, si no se pueden cambiar No, 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 sí, sí Vale ¿Dónde se compró las ispas? ¿Tanto la alia? ¿Hoy se ha ido yo? ¿Y no he visto esta? Pues estaba... Vale, pues estaba en la entrada de la izquierda, ¿eh? ¿Sí o no? Porque eso te lo ha liado picado en las cosas Bueno, 3,89 valía Me gusta, me encanta Vale, ahora ¡Me encanta, Nelly, coño! ¡Dios! Ahora, la decisión Que yo creo que he pensado con la cabeza En vez de comprarte esta Te iba a comprarla, tío Pero... Chiclín 930 euros No, 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 no Vale, no, no He hecho buena elección Has hecho buena elección Vale, antes de dar de esto Quiero enseñarte una cosa Yo he ido y me han ofrecido esto ¿Estás riendo? Yo he ido y me han ofrecido esto Lamborghini Automobili Y he dicho Quiero algo mejor Venga, va Abre el tirón así Abre el tirón ¡Sí! ¡Cómo no quiero hacer! ¡Te he tomado el scooter! Te juro que estaba el scooter Lamborghini Que no compro el scooter No compro el scooter Porque la autonomía era de 15 kilómetros menos A ver, yo creo que no sé Que cuando he visto la casa Me he imaginado que era un scooter Vale Iba a comprar el scooter Lamborghini Pero el chico me ha dicho No te dejes influenciar por la marca Influenciate por la realidad Y le he cogido el chavo Y este es como el de la lengua Como el que le regalas Y esto literalmente va a hacer Que yo engorde cuantos kilos No sé No sé cuantos kilos Pero sí que va a hacer Que ya te dejes de carnet de coches Y ya te habías olvidado Yo sé que este lo vas a utilizar Chavales La verdad Me han gustado mucho los regalos Creo que esta vez he ganado Con los regalos Puede ser Le voy a dar Porque me ha encantado igual 9,5 Buena nota, buena nota Estamos bien Buena nota Todos los regalos son buenos Y esto es un regalazo Que se va a utilizar Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido reventado Botón de like Suscribiros Si aún no estáis Elick Muchas gracias por los regalos A ti por los textos Mejor poned en los comentarios Que me ha ganado Hasta otra y ¡Adiós! Es el plaf, tío Venga con Buye El rap y el fútbol Es todo lo que nos une De las críticas inmune Con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Si algo nuevo subes en YouTube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos Si no sois los favoritos Hasta estando cojo Mete después la Spursito Te lo explico ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!